El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le puso un 4, una trampa a su homólogo estadounidense Joe Biden para obligarlo a definirse en torno al plan Centroamérica. ¿Le va a entrar o no? Porque finalmente el estadounidense estaba en el sillón tranquilamente, muy fresco, viendo cómo México le detenía a los migrantes sin ir más allá en la política migratoria, en los esfuerzos estadounidenses, en el tema social. Aquí veremos esta situación, incluido un llamado que le hacía el presidente, emplazando al presidente AMLO a los Estados Unidos a resolver ya este tema. Biden, Biden no puede con el asunto migratorio. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole News. Muchas gracias que están viendo los videos. Les invitamos a suscribirse, también a darle like a este video y a compartirlo si ustedes gustan. Gracias por su confianza. Bueno, presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, la víspera les informé de esta llamada de Antony Blinken a Marcelo Ebraf. Apenas un par de horas después de que se dieron a conocer unos videos en los que se ve a elementos de la patrulla fronteriza, elementos a caballo arremetiendo contra los haitianos y otra serie de medidas, un campamento que hay abajo de un puente en el momento más alto. Habían ahí unas 14 mil personas, más o menos, se llegó a mencionar. Apenas este miércoles 22, Greg Abbott, el gobernador de Texas, ha mandado una serie de patrullas a bloquear el paso. En fin, toda una situación que ha llegado a los medios, sobre todo este tema de los caballos. En mi otro canal, en Antonio Baby Yamil, ahí pueden encontrar ustedes un video más amplio con los videos de lo que ocurrió. Bueno, pero finalmente Blinken le marca a Ebraf, que es un video que les hice el día del 21 de septiembre, la víspera, el martes. Le marca a Ebraf. Y por la noche, discutiendo con algunas personas en Twitter, más o menos comentaba precisamente que lo raro era que hubiesen llegado tantos haitianos en la segunda semana de septiembre, sin que las autoridades mexicanas hubieran intervenido. Y esto solo indicaba dos cosas. El presidente mexicano estaba informado, estaba acerca de que la CEGOP, que es la que ve el tema migratorio, los había dejado pasar, o el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había tomado la iniciativa de dejar pasar a los haitianos sin control alguno, lo que mostraría impericia. Es en la mañanera de este jueves, el presidente López Obrador daba ya indicios de que fue una decisión de él, o por lo menos, ahorita lo veremos bien. ¿Cuáles son los antecedentes? Para no seguirles platicando, Biden está sobre una enorme presión. La agencia Reuters, citada aquí por el portal 1TV, señalaba que los políticos estadounidenses han criticado el manejo de la situación por parte de Biden, y algunos opositores lo han calificado de desastre. Las autoridades estadounidenses ordenaron una investigación sobre este incidente de los agentes fronterizos montados. Las fotografías provocaron enojo, y la administración de Biden comunicó que los agentes habían sido retirados de sus funciones, porque se estaba informando que México y Estados Unidos aceleraron este miércoles su agenda de deportación de migrantes haitianos. Esa es la realidad, porque Biden está muy presionado, están acelerando el asunto. También la agencia Reuters y también la agencia AP, citada por Al Yacira, señalaba que algunos haitianos fueron liberados en los Estados Unidos y se les permitió continuar con sus casos de inmigración, según la agencia AP el martes, citando a dos funcionarios estadounidenses no identificados, socavando las declaraciones públicas de la administración Biden de que los miles en el campamento enfrentaban la expulsión inmediata. Otros migrantes han decidido quedarse en Ciudad Acuña, en el lado mexicano de la frontera, frente a Del Río, debido a la escasez de alimentos y otras malas condiciones en el campamento estadounidense. Es decir, los soltaron, la administración estadounidense tuvo que salir y decir, a ver, déjalos ir, porque el manejo mediático es terrible, impresionante, también este, y ya por eso es que ya se informa esta situación de que Estados Unidos y México están sacando a los migrantes haitianos de la frontera a medida que aumenta la presión sobre Biden. También político informaba que México ha transportado haitianos desde un área remota de Ciudad Acuña. México comenzó a transportar en autobús a los migrantes haitianos lejos de la frontera de Estados Unidos. Se los están llevando. Ahora sí, México se los está llevando. Decía también la agencia P en este reporte que el martes México voló el primer avión lleno de migrantes desde Piedras Negras, río abajo de Ciudad Acuña, hasta Villahermosa, Tabasco, en la frontera sur, y se esperaban más vuelos incluso a Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. ¿Qué ocurrió? Y esto es importante comentarlo. Fíjense que la noche del 21 de septiembre, el martes, Ciro Gómez Leiva, que ha sido un periodista cercano mucho a Dan Augusto López, lo defendió a ultranza cuando fue gobernador de Tabasco y le tocaron represiones terribles contra campesinos, contra indígenas, contra amas de caza, que hizo a Dan Augusto López. La verdad es que en el caso tabasqueño fueron muy represivos, muy, muy represivos, y Ciro siempre salía en defensa de ellos. Por eso llamaba mucho en la defensa de Dan Augusto López. Por eso llamaba mucho que Ciro comentara lo siguiente en su noticiero el martes en la noche, que estos miles de inmigrantes habían podido salir, habían podido salir desde Tapachula, desde Chiapas, y atravesar todo el país gracias a este documento, decía él. ¿Haitianos lo han hecho con este documento que está en pantalla? Es un documento, un oficio de salida, que expidió la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. Es decir, que a los haitianos se les dio un documento que les permitió atravesar el país, y claro, obviamente, todo el mundo se fue para los Estados Unidos y le generó el asunto ahí a Biden, que obligó incluso a que Kamala Harris saliera. Ya les mostré las declaraciones de Kamala Harris en el video anterior. ¿Adán Augusto lo hizo esto solito? ¿Por qué quiso? ¿Por impericia al llegar a la CEGOP? ¿O lo hizo porque había una instrucción o un conocimiento del presidente López Obrador? En la mañanera de este miércoles, 22 de septiembre, tuvimos ya una idea más certera del asunto. Cuando el presidente López Obrador le urgió a Estados Unidos a decirle, bueno, decídense qué van a hacer con el plan Centroamérica. Entonces, ahí se ve la jugada. Finalmente, Biden estaba muy tranquilo, decía, sí, le voy a entrar al plan Centroamérica, pero el dinero nunca llega, nunca llega finalmente lo que importa. Así que el presidente López Obrador lo emplazó de esta forma. 330 mil, pero en seis meses. Nada más dos programas. ¿Qué no podrá el Senado de Estados Unidos aprobar este programa o se van a llevar estudiándolo un año, discutiéndolo, analizándolo? No creo que nos ganen a nosotros en eso. Aquí el elefante camina, aunque está todavía reumático y nos cuesta trabajo empujarlo. Presidente López Obrador, la crítica a los estadounidenses. Bueno, porque finalmente Biden dice sí, sí, pero no dice cuándo. Y entonces se deja ver que finalmente cuando el tema haitiano generó problemas a la 4T, recordemos aquella imagen de un agente de migración con el pie ahí sobre un haitiano. Esto generó un problema también, pero déjalos pasar, que lleguen allá, que finalmente Biden pues haga lo que tiene que hacer, le entre al asunto o diga qué piensa hacer, pero que deje de estar promesas y promesas. Una jugada interesante del propio presidente López Obrador. Claro, ahora, como se di, como ya se informaba en los inicios de este video, ya está México otra vez sacando a los haitianos, volviéndolos a regresar a Chiapas, pero ya le metiste su lleguecín, ya su acalambrada y ahora le mandas la solución. Ebrard acaba de viajar a Estados Unidos y Roberto Velasco, el director para, el jefe de la Unidad para América del Norte decía que allá se van a reunir con Blinken para abordar respuesta a la regional, a la migración, desarrollo, cooperación y respeto a los derechos humanos. O sea, ahora sí van a ir, pues va, ya les mandó AMLO a la gente y le dice, bueno, ahora sí, ¿le vas a entrar o todavía vas a seguir dudando? Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!